¡Suscríbete al canal! No me gusta estar bailando contigo, no me gusta verte triste mi amor, ¿cómo ocurre? Ser tan grosero contigo, si tú conmigo eres un ángel de Dios Ay, ven, abrázame mi amor y déjame llorar, sonríe por favor, levanta tu mirar Y déjame limpiar con besos esas tiernas lágrimas Ay, ven, abrázame mi amor y déjame llorar, sonríe por favor, levanta tu mirar Y déjame limpiar con besos esas tiernas lágrimas Es que un ángel no debe llorar Es que un ángel no debe llorar No debiste hacerme caso, me debiste de ignorar Es que un ángel no debe llorar Esto es para vos Mi amor, una vez más Tú, 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 tú me avance, te alombráceme No me gusta estar bailando contigo No me gusta verte triste mi amor Como pude ser tan grosero contigo, si tú conmigo eres un ángel de Dios Ay, ven, abrázame mi amor y déjame llorar, sonríe por favor, levanta tu mirar Y déjame limpiar con besos esas tiernas lágrimas Ay, ven, abrázame mi amor y déjame llorar, sonríe por favor, levanta tu mirar Y déjame limpiar con besos esas tiernas lágrimas Es que un ángel no debe llorar Es que un ángel no debe llorar No debiste hacerme caso, me debiste de ignorar Es que un ángel no debe llorar Y déjame limpiar con besos esas tiernas lágrimas Y déjame limpiar con besos esas tiernas lágrimas Y déjame limpiar con besos esas tiernas lágrimas Y déjame limpiar con besos esas tiernas lágrimas